Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Bits of Cloud, este nuevo podcast que está patrocinado por el programa de Open Trusted Cloud de OVH Cloud. Bueno, como sabéis, tenemos el placer de entrevistar a diferentes personalidades del sector tecnológico, precisamente en el de IT. Y bueno, en el día de hoy, si bien muchos de los podcasts estaremos hablando del típico tema de inteligencia artificial, hoy quiero ir un poco más allá, ir a lo que es el combustible realmente de la inteligencia artificial, que son los datos. Bien, hablaremos un poco de soluciones de almacenamiento y gracias al, en este caso al invitado que tengo hoy, también hablar un poco de emprendimiento. Así que nada, por eso hoy tengo el honor de contar con Fran Villalba de Internex. Un placer, Fran, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchísimas gracias. La verdad que encantado y súper encantado de estar aquí con vosotros en el podcast. La verdad que se hace un trabajo increíble en OVH Cloud. Muchas gracias, muchas gracias, Fran. Y nada, básicamente, quizás un poco para ir rompiendo, la gente que no ha tenido el placer de conocerte, puedes contestarme quién es Fran Villalba y cómo ha nacido este proyecto de Internex. Sí, pues bueno, yo soy Fran Villalba Segar, soy el fundador y CEO de una startup tecnológica llamada Internex. Yo empecé hace unos cinco años cuando acabé la carrera en Internex. He trabajado en una empresa de cloud también que se llamaba Hostinger, la cual hackearon. Y un poco, pues a raíz de eso, empecé a investigar en todo el tema de la seguridad y privacidad en Internet. Que, bueno, pues al final todo el mundo da por hecho, ¿no? Que cuando usa Internet, pues su identidad es segura o, o sea, confías mucho en tus proveedores de Internet o en los servicios que utilizas. Pero la realidad es que, pues bueno, que los hackean de forma muy frecuente o incluso los mismos proveedores muchas veces son ellos mismos los que tienen acceso a tu información. Y, pues bueno, sentí un poco el deber de crear, pues ese Internet, pues bueno, con todos los beneficios que tiene Internet actualmente, sin todo lo malo. Correcto. Y de ahí el nombre también Internext. Es como empecé, básicamente. Yo te conozco, yo conozco la empresa y desde luego ahora mismo es todo un éxito. Este, contame cómo es, o qué se siente, ¿no? Haber sido partícipe y por supuesto creador de una empresa que ahora mismo está valorada en más de 40 millones de euros, en las que has tenido relación, por ejemplo, con, en este caso, personajes tan importantes en el mundo empresarial como es, por ejemplo, Juan Roy. Y sobre todo que, bueno, si bien ahora tienes un equipo, empezaste prácticamente sin nada. ¿Cómo ha sido esta carrera, no? Hasta el día de hoy, por lo menos, ¿no? Sí, pues bueno, ha sido bastante compleja. Al final yo empecé solo, lo cual es aún más complejo, porque, bueno, pues no tienes ese equipo de cofundadores que te ayuden a desarrollar o incluso anímicamente, ¿no? Bueno, pues eso, empecé solo, empecé, bueno, realmente empecé en Silicon Valley, vi que no tenía ningún tipo de sentido empezar allí porque California es muy caro, la verdad, comparado con, por ejemplo, España, ¿no? O Europa incluso. Entonces, pues bueno, pues estuve unos meses allí, vi que no tenía sentido seguir allí. Me vine a Valencia y yo realmente empecé desde Lanzadera, que es un acelerador de empresas completamente de Juan Roch. Y ahí, pues bueno, nos formaron mucho. Al final yo, pues eso, empezaba solo, era muy, muy joven. Tenía, pues igual, 21 años o así. No tenía ni idea. O sea, sí que había trabajado cinco años en Hostinger, pero no tenía mucha experiencia, ¿no? Y ahí, pues nos mentorizaron mucho, pues nos ayudaron mucho a intentar ir por el camino más correcto, equivocarme lo menos posible. Y posteriormente, pues me invirtió Juan Roch. Pues empecé solo y hasta ahora, ¿no? Ahora somos 30 empleados. Acabaremos a finales de año con 40 empleados. Praticando de todo el equipo, pues gente de informáticos, programadores y gente que viene empleados del sector, como pues Hostinger, que es de donde yo venía, o como Porton Mail, que es un competidor nuestro. Sí. Entonces, nada, pues eso, sí. O sea, ha sido, desde luego, ha sido un proceso nada fácil y que nos ha ayudado. O sea, hemos tenido actores, pues como Telefónica, VH Cloud, Juan Roch, que nos han ayudado mucho durante todo este proceso. Genial, genial, genial. Yendo un poco a la parte un poquito más técnica, me comentabas que estabas trabajando en una tecnológica. Ahora mismo lo que es el apartado de IT y sobre todo en el apartado de Cloud está evidentemente muy diversificado. Hay un montón de tecnologías. ¿Por qué decidiste el ir a una solución de almacenamiento? O sea, ahora mismo tenemos inteligencia artificial, RP, software, PAS, lo que sea. Y ya no solo eso, sino de que, evidentemente, ya hay muchas soluciones de almacenamiento. Y en parte estás compitiendo incluso con gigantes. ¿Cómo ha sido esa decisión y el por qué no? Sí, o sea, en Internet al final lo que nos dedicamos es a intentar crear un mundo digital que respete la privacidad del usuario, como decía antes. Entonces, pues al final competimos efectivamente con gigantes del tamaño de Google o de Microsoft, etc. Entonces, pues bueno, dentro de esa tarea que tenemos de crear ese Internet, al final existen diferentes verticales en los que tenemos que atacar. Uno es el de almacenamiento. No paramos ahí. Al final los datos, sí que, como decías antes, es la base de Internet y de… Al final, pues todo se sustenta en datos, realmente. Y creíamos que será un vertical muy importante para empezar a atacar. Pero bueno, al final, como decía, nuestro objetivo es crear una suite de servicios completa, como la que pueda tener Google o cualquier competidor nuestro. Pues bueno, vamos a lanzar ahora, por ejemplo, vamos a lanzar muchísimos más servicios, ¿no? Aparte del D-Drive, vamos a lanzar un servicio de videollamadas, como Google Meet, pues en este caso Internet Meet, un servicio de email llamado Internet Mail. Y además estamos trabajando también en algoritmos de encriptación postcuántica, que también es bastante innovador, bastante complejo y bastante necesario para cuando estén esos ordenadores en un futuro, ordenadores cuánticos que puedan desencriptar todo lo que conocemos ahora, es importante que existan algoritmos de encriptación resistentes a ese tipo de computación cuántica, ¿no? Entonces, pues eso. Pero bueno, resumen, que creemos que era fundamental el de centrarse en los datos para empezar y ir extrapolando esa misión que tenemos de privacidad a más verticales. Correcto. Y bueno, de hecho, ya no solo evidentemente en todo el mundo, en Europa se está haciendo mucho encampié en el apartado de la privacidad. Por lo que tengo entendido, la encriptación es uno de los fuertes de la solución. ¿Es, digamos, algo transparente al usuario o algo que puede ver el usuario? O sea, ¿cómo lo habéis implementado dentro? Porque bueno, ahora mismo estáis trabajando con tecnología cloud, ¿ok? Antes no era así, hasta donde tengo entendido. Antes era, o sea, habéis pegado una evolución a ese nivel. ¿Cómo ha sido esa implementación que estáis trabajando? O sea, para el usuario, al final, la solución, o sea, nuestra solución es muy sencilla y muy similar a la que puede utilizar en cualquier otro servicio de almacenamiento en la nube. O sea, cuando usamos Internet Drive es como utilizar cualquier otro servicio de Drive del mercado. A nivel de experiencia de usuario, me refiero, o sea, es muy sencilla de utilizar. Y luego, por detrás, efectivamente, a nivel tecnológico es muy, muy complejo. Nosotros lo que hacemos es encriptar archivos del lado del cliente, los fragmentamos y los servidores, en este caso, en los centros de datos de VH Cloud, lo que almacenan son fragmentos encriptados de ficheros. Y nosotros no almacenamos la clave de desencriptación de los mismos. Además, pues bueno, nuestros usuarios no se tienen que fiar de lo que nosotros decimos. Al final, todo nuestro código es código abierto, pueden verlo ellos mismos en nuestro código. Y además, estamos auditados a nivel tecnológico. O sea, nosotros hacemos auditorías tecnológicas por empresas que auditan empresas del sector, como PortoMail, por ejemplo. Pues nos hacen tipo un pentest, ¿no? Sí. Nos intentan hackear, intentan comprobar que todo lo que decimos es así y emiten un documento donde efectivamente se certifica que eso es así. Y también lo tenemos publicado. Entonces, pues al final tenemos un poco ambas patas, ¿no? La pata de la tecnología, la seguridad y, bueno, pues al final la confianza que el usuario puede tener en nosotros. Y luego la pata también de que es un servicio que, pese a que es tan tecnológico, es muy fácil de utilizar, ¿no? Porque la experiencia de usuario es muy similar a la que puedas tener en cualquier proveedor al que estés más acostumbrado, ¿no? O que vengas utilizando de antes. Genial, genial. Lo bueno de la solución ya no solo es que, por supuesto, es una solución que puede ser de almacenamiento empresarial. También estáis apostando, evidentemente, por tirar al usuario final. De hecho, creo que es uno de los motivos por qué queréis extender toda la suite, ¿no? A nivel empresarial, yo venía hablando hace tiempo en diferentes charlas respecto a toda la importancia que tiene ahora mismo el dato. Sin ir más lejos, la inteligencia artificial ha pegado un despertar del valor que se le da. Ya no solo al valor privado, sino al valor intrínseco del posible futuro análisis. ¿Cómo crees que las empresas están teniendo una estrategia clara en lo que respecta al almacenamiento de datos? O sea, en lo que respecta te refieres a la privacidad o en cuanto a… Sí o no, a la seguridad de su uso o a los diferentes tipos de herramientas. Porque vosotros, por ejemplo, en este caso estáis trabajando con una solución específica. O sea, ¿tenéis como parte de vuestro use case a diferentes empresas que lo usen internamente? ¿Nuestro servicio de almacenamiento en la nube? Sí. O sea, ¿te refieres a que si son nuestros clientes, utilizan nuestro servicio de almacenamiento en la nube de la misma manera o tienen diferentes usos o casos de uso? Justamente. A ver, nosotros tenemos clientes al final de todo tipo, tanto como comentabas, B2C como B2B. Tenemos universidades, empresas en el sector médico, sector legal, instituciones públicas, de todo. Y luego también particulares. Pues al final, evidentemente, hay una primera segmentación en cuanto a B2C y B2B. No lo utilizan igual. O sea, al final nuestros planes B2B, por ejemplo, tienen privilegios de usuario. O sea, pues al final el administrador puede gestionar usuarios. La forma de colaborar y demás no es la misma que la de un particular. Y luego dentro de diferentes sectores, sí que es verdad que se utiliza de forma diferente. Por ejemplo, una empresa de seguridad que tiene cámaras de seguridad, por ejemplo. Una empresa de alarmas, por ejemplo. El caso de uso que le va a dar a Internex es muy distinto al que le pueda dar un despacho de abogados. ¿Por qué? Pues por ejemplo, una empresa de seguridad de este estilo, lo que va a hacer es conectarse vía API a nuestra infraestructura. Y automáticamente, desde todo el footage, o sea, todo el vídeo que graban las cámaras, lo van a almacenar en nuestros servidores, ¿no? O sea, se van a encriptar y tal, y luego van los servidores, pero sin interactuar con una interfaz. Miras que igual un B2C o un despacho de abogados va a querer utilizar nuestra aplicación web. O sea, es distinto cómo interactúan con nuestra aplicación. No sé si es un poco lo que me preguntabas. Sí, 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 justamente, justamente. Es que ya te digo, o sea, el caso de uso ya no es solo a nivel empresarial, como también a nivel personal. Y me interesaba, en todo caso, sí, saber, justamente, ¿no?, qué tipo de casos de uso a nivel empresarial tenían. Y, por otra parte, ¿cómo ves, en todo caso, el crecimiento, por ejemplo, que no sé qué crecimiento, no sé si tenéis el dato, ¿habéis tenido, por ejemplo, en lo que es técnico, la cantidad de información que estáis trabajando ahora con la que arrancasteis, por ejemplo, con los primeros clientes? Bueno, pues cuando empezamos, evidentemente, no teníamos nada. A nivel de empleados éramos cuatro personas. O sea, bueno, yo empecé solo, solo. Luego fuimos contratando gente y ese crecimiento de personal ha ido de la mano del crecimiento en clientes y en almacenamiento en la nube. O sea, ahora estamos manejando más de un petabyte de almacenamiento y, cuando empezamos, pues no teníamos nada. Es decirte que hemos crecido muchísimo estos últimos, sobre todo estos últimos dos años o tres, hemos crecido mucho, mucho a nivel de facturación y de almacenamiento que tenemos en la infraestructura. Al final, pues usamos, pues bueno, Public Cloud, S3 y, bueno, pues al final tenemos infraestructura bastante bien montada por nuestro CTO y todo el equipo técnico que tenemos. Y sí, pues es un poco como ha ido creciendo el almacenamiento. Y a nivel de equipo, pues esperamos este año serían unas 40 personas en Internex porque nos han dado una subvención del gobierno de España de un millón y medio de euros este año. Mediante la cual, bueno, pues vamos a contratar a muchos ingenieros más, doctores y demás, para uno investigar estos algoritmos de incritación postcuántica que queremos implementar en Internex, pioneros en el mercado porque no existen. Así como soluciones adicionales a la de Drive que tenemos ahora mismo, ¿no? Como es la de Meet y la de Mail. Entonces, pues bueno, la verdad que estamos creciendo mucho a nivel de números y de productos y de madurez. Y la verdad que ya te digo, nada de esto desde luego hubiese sido posible sin, al final, todo el apoyo que hemos tenido, tanto de inversores como de proveedores. Al final, pues el tener a Juan Roy detrás te da mucha credibilidad desde el principio, aparte de dinero. El tener a, pues bueno, lanzadera y demás, y formación y tal, sobre todo cuando estás solo. El tener a OVH Cloud, por ejemplo, también. Al final es muy importante. Nosotros veníamos de utilizar a otros proveedores y al final el utilizar OVH Cloud desde prácticamente el principio ha sido crucial porque nosotros empezamos, entramos en OVH Cloud realmente cuando estábamos empezando, prácticamente no manejábamos datos. Y al final, pues estar con un proveedor que se tome la seguridad y la privacidad en serio, porque es un problema serio el del dato, ¿no? Pues es importantísimo para nosotros. O sea, al final no tiene ningún tipo de sentido. Utilizamos una gran corporación americana para almacenar nuestros datos. Si nosotros estamos compitiendo contra ellos y nuestra filosofía de trabajo es muy distinta a la suya, ¿no? Sí, de hecho, ahora mismo no hay ni Cloud Act, no hay Shield, no hay nada. Estamos un poco, de hecho, legalmente un poco en un limbo, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que es muy importante alinearse con proveedores como OVH. OVH Cloud que, bueno, pues que tenga una filosofía similar a la nuestra, ¿no? Y sobre todo para gestionar datos. Esa es una empresa de inteligencia artificial, es una empresa de lo que sea. Yo creo que, pues, nunca está de más utilizar un proveedor que, pues, respeta tu privacidad, tus datos, y, bueno, que además va muy bien y que a nivel de precio es incluso más económico que estos proveedores que no respetan tus datos. Entonces, nosotros estamos muy contentos. Y luego también, pues, el programa Open Trusted Cloud, evidentemente, pues, también ayuda mucho a nivel de, hablaba antes, ¿no? De la confianza que tienen nuestros clientes en nosotros porque, pues, nos auditamos, tenemos código abierto y luego, pues, encriptamos y demás. Pues, también el tener un poco el logo de Open Trusted Cloud también, pues, genera más confianza en nuestros clientes, sobre todo, pues, clientes de empresa. O sea, pues, al final, si eres un hospital o, o sea, clientes más grandes, pues, lo que decía, tener ese ecosistema detrás que te apoya y no ser solamente Internet, sino que tener, pues, una auditoría, tener a Juan Roche, tener a OVH Cloud, tener a, pues, grandes players detrás apoyándote y poniendo, pues, ese cuño, ¿no? Te iba a preguntar, de hecho, ¿le viste algún beneficio el liberar el código de las soluciones? A ver, no es que le viese un beneficio, ¿no? O sea, cuando... O fue una cuestión de filosofía. Claro, o sea, realmente es exactamente eso. O sea, cuando tú estás en el ámbito de, o en el mercado de Privacy as a Service, o sea, pues, al final, cuando estás realmente, pues, vendiendo privacidad y seguridad, al cliente no le vale con fiarse de lo que le dices. O sea, parte de esa confianza, ¿no?, que tiene el cliente en ti y de esa transparencia, viene porque realmente el cliente pueda contrastar que lo que le dices realmente es así, ¿no? O sea, tú puedes decir que estás encriptado, hay muchos proveedores que dicen que están encriptados, pero la gente no se acaba de fiar porque le pertenece a una gran empresa americana y, además, su código es cerrado y te tienes que fiar de lo que te digan. Entonces, el tener el código abierto en nuestro caso es fundamental. No podríamos no tenerlo. O sea, no podríamos dedicarnos a la privacidad al nivel al que nos dedicamos y que la gente simplemente tuviese que fiar de lo que decimos nosotros. O sea, al final tenemos una serie de temas, ¿no?, que, pues, como lo que decía, aumentas el cloud, la auditoría, el código abierto y demás que avalan lo que decimos. Y es por lo que el cliente se viene con nosotros. Bueno, de hecho, tener el código abierto te abre la puerta incluso de que alguien pueda colaborar. También en un futuro, ¿no? Sí, o sea, es incluso más seguro porque, pues, al final, pues, bueno, efectivamente, no solo trabajamos nosotros internamente en el código, sino que cualquier tercera parte que pueda auditarlo y decir, mira, esto podrías mejorarlo de esta manera, pues, también se puede implementar. O sea, al final, estás en una auditoría externa, constante y viene muy bien para crecer a nivel de seguridad, sobre todo. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. De hecho, Internex nace en… Hace cuatro o cinco años. Hace cuatro o cinco años. O sea, justo antes de la pandemia, ¿no? Nacimos antes de la pandemia, exacto. Bueno, técnicamente en Silicon Valley. Lo que pasa es que realmente… Me contaste de que era caro. O sea, no tenía ningún tipo de sentido. Por eso nos vinimos a Valencia y crecimos desde aquí. Pero sí, o sea, realmente todo el crecimiento lo hemos hecho desde Valencia. Desde el principio, una sociedad española, con inversores de aquí, con capital de aquí y creciendo desde aquí. Tampoco tendría sentido, pues, al final, lo que decía antes, entrar en la privacidad siendo una sociedad americana cuando la legislación allí tampoco acompaña a esa privacidad, ¿no? Bueno, eso tiene en su propia privacidad, evidentemente. Sí, pero yo creo que la GDPR aquí en la Unión Europea… No tiene nada que ver. Claro, no tiene nada que ver con lo que se hace en Estados Unidos. Estados Unidos, al final, yo creo que es mucho más invasivo a nivel de privacidad y a nivel de regulación. Se permiten muchas cosas que igual aquí en Europa, ya de por sí, a nivel de regulatorio, quizás no estén tan bien vistas o incluso no sean legales. Correcto. La Unión Europea, de hecho, está constantemente denunciando y multando a grandes corporaciones americanas por violar la privacidad de sus usuarios en Europa, porque igual en Estados Unidos se permiten ciertas técnicas o ciertos comportamientos a nivel de empresa que en Europa no se apoyan. Aquí se pide un nivel de respeto, igual que en Estados Unidos pues no pasa nada si no lo respetas, ¿no? O no respeta esa línea roja. Entonces, pues bueno, pues sí, yo creo que estar en Europa ayuda. Me encanta. Hablamos desde que empecé hasta hace cinco años aproximadamente. Estamos llegando ya casi a 2025. 2030 es una fecha clave, creo que para todo el mundo, por temas de agenda. No me interesa la agenda, me interesa más vuestro futuro. ¿Cómo ves Internex de aquí a cinco años, de aquí a 2030? Si me puedes hacer algún spoiler o algo, ¿no? No, o sea, al final nosotros, pues eso, o sea, seguir creciendo a nivel de suite, o sea, al final queremos competir con estos grandes gigantes americanos que se dedican realmente a vender tus datos y vender, pues sí, pues al final, o sea, cuando usas un gran proveedor americano, la mayoría de veces, cuando el producto es gratis es porque el producto eres tú. Correcto. Entonces, en Internex, pues queremos seguir creciendo en la línea de ofrecer servicios alternativos que respeten tu privacidad, como comentaba antes, Meet, Mail, quizá una VPN, Drive, Send, que ya tenemos, y toda esa suite que todo el mundo conoce. O sea, cuando tú usas Internet, al final usas siete o ocho servicios, principalmente, pues sustituirlos, ofreciendo todo lo bueno que tienen, con la misma experiencia de usuario, sin que tengas que perder, pues eso, en usabilidad. Y, pues eso, lo que decía antes, sin todo lo malo, ¿no? Pues sin que tengas que vender tu alma a nadie. Al final, cuando usas Internex, tú pagas por tu suscripción, usas nuestros servicios y ya está. Básicamente, pues seguir creciendo a nivel de empleados, a nivel de servicios y ser un gran referente, un gran competidor al nivel al que están ellos, pero con otra forma de hacer o de ver las cosas. Fuera de cámara me comentaste, hablando del tema de suscripciones, fuera de cámara comentaste, creo que es interesante, de hecho, no sé si lo seguís teniendo, creo que sí, corrígeme si me equivoco, en este caso, una suscripción de por vida, por así decirlo, que os ayudó en lo que respecta a captar esos primeros clientes, ¿de dónde salió eso? Bueno, si querés comentarlo, porque yo creo que es interesante. De hecho, si lo seguís teniendo, yo soy uno de los primeros interesados, que me parece diferencial en lo que respecta a otro tipo de soluciones que hay en el mercado. Sí, o sea, cuando empezamos nos ha ayudado mucho, porque al final, nuestro producto al principio no era tan maduro como el que tenemos ahora. Entonces, pues al final, el ofrecer estas licencias, ¿no? O sea, al final, es como cuando te puedes suscribir a escuchar música, por streaming, a cualquier plataforma, o puedes compartir el DVD, ¿no? Si te gusta mucho el autor. Pues en Internext es un poco lo mismo. Al principio, cuando empezamos, ofrecíamos estas licencias de un solo pago, al estilo DVD, para que la gente que le gustaba mucho la empresa y quería hacer una inversión quizás a largo plazo en cuanto a producto, pues pagaba poquito dinero relativo a lo que costaba la suscripción a largo plazo y podíamos hacer Internext hasta X almacenamiento durante toda la vida por ese único pago. Y eso nos ha ayudado mucho al principio para crecer a nivel de producto, para ver qué funcionaba mejor, qué funcionaba peor. Y bueno, y a captar algo de financiación o de dinero, ¿no? Al principio, ofreciendo un producto más económico de lo que igual una suscripción, como decía. A día de hoy, la verdad que todo el foco prácticamente está en suscripciones. El modelo Lifestone, la verdad que seguimos siguiendo planes Lifestone, pero son bastante más caros. Al final, pues ya somos una mesa mucho más madura y el que lo compra, pues al final... El servicio, evidentemente, ha evolucionado también, ¿no? Pero bueno, a este pricing al que lo vendemos ahora, pues nos compensa también mucho porque al final nos pagan muchos años por adelantado y al cliente pues también le interesa porque si realmente va a ser un heavy user a muy largo plazo, pues también le interesa. Es rentable también, sí. Es rentable. Muy bien. Nos han ayudado mucho a crecer, desde luego. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, pues me encanta. No quiero andar más en datos técnicos. Creo que la parte de emprendimiento también ha sido importante. Por ir finalizando, hoy hablábamos también fuera de cámara de tu trayectoria. Creo que es un ejemplo claro de un unicornio español. ¿Ha sacado un libro hace poco? No es por hacer promoción, pero bueno, ¿ha sacado un libro hace poco respecto al emprendimiento? ¿Nos puedes dar un pequeño trailer de qué es lo que cuentas? Sí, o sea, al final se me planteó la oportunidad de escribir un libro con una editorial muy importante que es Penguin Random House. Y bueno, pues al final sí, pues cuento un poco cuál ha sido mi trayectoria como emprendedor, cuáles son los errores más comunes que se cometen para que futuros emprendedores no los cometan. El libro se llama ADN Emprendedor. Porque yo creo que mucha gente que es emprendedora realmente tiene que tener ese gen de ser emprendedor porque si no, no te metes en esto. O sea, al final no compensa en la mayoría de casos ser emprendedor. Entonces yo creo que la gente que nos metemos en esto es porque nos gusta complicarnos la vida y tenemos ese ADN Emprendedor, como bien dice el libro. Y bueno, pues al final está yendo muy bien, la verdad. Está, pues eso, a ver. Bueno, lleva un mes, número uno aumenta en Amazon y parece que está gustando bastante. Y yo creo que al final es una vida muy práctica de un emprendedor para emprendedores de lo que es emprender y lo que es la realidad desde dentro. Porque al final hay mucho mito de lo que parece que es emprender y la historia real detrás, pues mucha gente no la sabe. Entonces es importante que la gente sepa lo que es emprender de verdad, cuál es la probabilidad de éxito real y cuál es el camino real y cuáles son los fallos o los errores que ha de intentar evitar. Y es un poco lo que cuento en mi libro. Ya te digo, Internet aún no es un unicornio, pero ojalá en algún momento sea un futuro unicornio, o sea, o llegue a ser un unicornio. Pero es una empresa que sí que va bastante bien. Y pues bueno, un poco desde mi opinión, lo más humilde posible, pues he intentado plasmar lo que he ido aprendiendo estos años en el libro. Por no hacer ningún spoiler y que la gente vaya a comprar el libro, evidentemente, pero ¿qué le dirías a una startup tecnológica que está recién empezando o que incluso se lo está planteando? ¿Qué bullet point le tirarías? O sea, yo creo que lo más importante, bueno, así cosas importantes, una es que cuando empiecen no cojan préstamos. Es decir, que tú cuando empieces una empresa, la probabilidad de que todavía vienes muy, muy baja. Entonces, pues si te endeudas a nivel personal, pues te vas a, lo más probable es que te vais a arruinar cuando la empresa vaya mal. Entonces, si puedes, no te endeudes y no captes inversión hasta muy tarde, porque vas a poder tener o captar, o sea, vas a poder tener el máximo porcentaje posible de la empresa a largo plazo. Sí, o ser más independiente, seguir siendo un poco más independiente. O sea, si puedes intentar, eso, pues no depender ni de bancos ni de inversores externos, hasta todo lo que puedas. Y luego, lo segundo, más importante yo creo que es que muchos emprendedores tienen la falsa sensación de que emprender es una carrera de ver quién se complica más la vida cuando realmente no lo es. Es una carrera de ver quién puede escalar más su negocio de la forma más eficiente posible. Entonces, si puedes tener menos costes o impactar a la mayor cantidad de gente posible, pues es lo mejor. O sea, no es una carrera de ver quién tiene la idea más complicada y más compleja de hacer. Al final, si puedes lanzar una idea. Hacer ideas simples. Simple, probar si va rápido, iterar de forma ágil y tal, es lo mejor. Entonces, muchas veces las ideas más simples que tienen una demanda real del mercado, que no tienes que ir inventando tú cosas, es lo mejor incluso. O sea, sobre todo para empezar. Si no tienes mucho capital y demás. Entonces, pues eso, ser eficiente a nivel de capital es lo clave, yo creo. Perfecto. Fran, nos estamos quedando sin tiempo y te agradezco mucho que nos hayas acompañado hoy y os agradezco a todos vosotros, oyentes, que estáis siguiendo esta serie de podcast de Beats of Cloud. También quiero agradecer a todo el equipo de Open Tracet Cloud que está patrocinando esta serie de podcast, al equipo de producción. Nuevamente, Fran, te doy las gracias. Ha sido un placer enorme. Espero poder seguir teniendo estas conversaciones contigo. Y nada, cerramos hasta aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por la entrevista. Y bueno, espero que os siga yendo igual de bien todos estos años. Y sobre todo juntos, ¿no? VH e Internext. Desde luego. Un placer. Muchas gracias. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! Gracias.